... Recientemente, la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, en coordinación con el Plan Internacional de El Salvador realizaron un taller de política de protección a la niñez dirigido a los caballeros y señoritas cadetes de la Escuela Militar y de la Universidad Tecnológica de El Salvador que prestan su servicio social como instructores en los cursos sabatinos gratuitos que imparte dicho centro de estudios. Le hemos puesto bastante atención a los derechos de la niñez porque la mayoría de los que reciben los cursos de los cuales le hablo son niños y estos niños Plan Internacional contacta con distintas comunidades que tienen necesidades dentro de la población del Departamento de la Libertad y sábado a sábado los está trayendo a que reciban estos cursos. Dicho taller fue impartido por representantes del Plan Internacional El Salvador a más de 75 instructores quienes a partir del mes de marzo darán clases a niños de los departamentos de San Salvador y La Libertad como parte de la proyección social que impulsa la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios en beneficio de la población salvadoreña. El objetivo es porque como ellos van a tener el contacto con los niños que son de nuestras comunidades, se convierten en socios nuestros como Plan entonces todos los socios y todas aquellas personas que coordinan con Plan tienen que someterse a la política de protección. Asimismo, este año serán impartidos cursos vocacionales a los padres de los niños y jóvenes en diferentes áreas como son barbería, dibujo y pintura con la finalidad de dar herramientas básicas para generar ingresos económicos. Nosotros como futuros oficiales de la Fuerza Armada tenemos que tener esa conexión con los niños que ellos confíen en nosotros, que ellas vean en nosotros personas de bien que cuando ellas nos vean en la calle se sientan seguros. Estos cursos tendrán una duración de 10 meses y se impartirán los días sábados de 8 de la mañana a 11 de la mañana de forma gratuita en las instalaciones de dicho centro de estudio militar proporcionando a su vez seguridad a cada uno de los participantes. Hemos estado ya por varios años trabajando y eso también nos ayuda a exportar cómo las clases se tendrían que estar dando a nivel local y posteriormente a nivel ya más regional. Para la escuela militar es un orgullo optimizar los recursos con los que cuenta poniéndolos a disposición de la población salvadoreña impulsando la superación académica de las futuras generaciones. Síguenos en las redes sociales Facebook, Twitter, YouTube e Instagram ¡Suscríbete al canal!